El primer paso para la superación personal es la confianza en uno mismo. El mejor amanecer será cuando tus besos sean mi despertador y tu cuerpo mi desayuno. No crecemos cuando las cosas son fáciles, crecemos cuando enfrentamos retos. Si no recuerdas las locuras en las que el amor te hizo caer, es que no has amado. Mi lugar favorito en el mundo es a tu lado. El Conde, el Conde de San Francisco.